Vienes a la revista Vienes, sí, pero quita la Coca-Cola Porque no nos pagan nada Entonces, este... No, quédate Buenos días, Pancho Orozco Buenos días, ¿cómo estás? Pues, un poco sacado de onda contigo Porque este año, ante el éxito del Challenger No nos pelaste Hombre, ya sabes que siempre Nos traen aquí de arriba para abajo Corremos todo el día ¿De plano? Ya a estas alturas Que ya nos faltan Ya no más nos faltan otras 24 horas A ver si ya podemos tener un poco de descanso A ver, este Challenger Va a pasar a la historia Como el de... Yo nunca había visto un Challenger en San Luis Potosí Salvo cuando jugaba a la Valle O algún fenómeno de esos mexicanos Que la gente se calentaba mucho Pero hubo tres episodios para recordar Uno, la victoria de Manuel Sánchez ¿Ya había ganado Manuel Sánchez o fue su primer triunfo? No, el año pasado ganó también un partido O sea... Y ahora, pues este año Lo he visto que está jugando mucho mejor La prueba está que Le tocó un partido muy duro Pero luchó hasta el final No estuvo cerca, ¿eh? Estamos muy contentos que haya participado nuevamente Y sobre todo, pues es gente de casa Entonces nos da mucha satisfacción Y ahorita es el 1 de México Ahorita coincide Espero que siga allí un buen tiempo Que no nos deje de... Bueno, él es muy dedicado Entonces, este... Espero que siga allí Que nos dé más satisfacciones más adelante Y bueno, el siguiente punto Que llama mucho la atención Es el de Mjomir Mjomir Kachnovich No sé Kachnovich ¿Te tocó ver a Coria y a Nalbandián Cuando vinieron? Fíjate que... No, hace muchos años Eso fue en el 2000, 2001 Sí, no, no, no No pude verlos Pero sé que hicieron aquí este... Unos buenos partidos Sí, pero este chavo Me llenó el estadio Sí, ya nos hizo Y la gente Se volvió loca con él Y luego le ganó a jugadores experimentados Con 17 años Fue el número uno del mundo ¿Por qué le diste el wildcard? Fíjate que estuvimos en contacto Es más, de hecho fue el primero Que nos mandó Un correo Donde nos pedía el wildcard Nosotros lo dejamos Un poco En espera Pues previendo que pudiéramos tener Este... Alguien más Sobre todo en la cuestión de los mexicanos Que ya ves cada año Tratamos de apoyarlos Este año Vimos con lo de Manuel Entonces le dimos a Manuel Y el otro wildcard Y el otro wildcard Ya ves como tú sabes De ese torneo Que aquí se institucionalizó El Tigre Hank El Tigre Hank El Tigre Hank nos estuvo buscando Y se vino al torneo Y ganó el torneo Y ya teníamos Entonces cubrimos ya prácticamente Los dos mexicanos Que teníamos en mente Ya después empezaron Seguimos pensando En Misha El chavito este Que aquí San Luis Lo quiere mucho Ya no sé Ya lo adoptaron Porque Ha dado unos partidazos Y se ve que es un Muy serio Un jugador muy completo Se está preparando Y yo estoy seguro Que en este mismo año Va a estar dentro De los primeros 50 del mundo Ojalá Porque bueno 100 ya sería bueno ¿No? Y el tercer El tercer punto Relevante Importante Muy casero Tiene que ver con el hecho De que Han Hatch Está Está en la final ¿No? Sí Han Hatch Es protagonista Digo ¿Semifinal? Sí, el doble Hoy es semifinal Ah, perdón Semifinal Sí, bueno Nos gustaría muchísimo Y creo que tiene posibilidades De llegar a la final Incluso hasta ganarlo Yo pensaba que Final, eh Pero bueno Está bien Está bien Pero independientemente De que ronda ¿Qué te ha parecido Han Hatch? Han Hatch Yo creo que también Es un cuate muy Muy tranquilo Se ve que le echa Muchas ganas Últimamente Hablamos mucho Antes de darle El welcar Para el doble Incluso Andábamos viendo La posibilidad De dárselo Para el singles Nada más Que en ese lapso También tuvimos Ahí una petición De parte De Facundo Václis Y al final Este Se pasaron Los tiempos Y ya no pudimos Ayudarlo Con la cuestión Del huaycar Pero Yo lo veo Es un Muy, muy Centrado Y yo no sabía Que jugaba También en dobles No, no, no Qué barbaridad Este cuate Se agarra Un buen compañero Y con la mano En la cintura Podía Seguir los pasos De Santiago González Porque tiene el juego De dobles Yo le veo Con muchas posibilidades De seguir avanzando Pues en dobles Te digo Ayer De un partidazo Contra Esto El salvado Salvadoreño Con el salvadoreño Y su Y su Pareja Menéndez También juega bien Entonces Veterano, ¿no? Sí Pero Pues ahí se le da Mucho Ya El colmillo, ¿no? Bueno Y luego El jab De plus Hablamos De la gente Llenos Que no se veían También Conjuntos musicales De primer nivel Que llenaron El ambiente Cambió bastante Entonces O bien Mira, ahí va Un amigo veterano ¿Cómo estás? Mira, ven Despídete acá Que le da miedo Venir acá Porque voy a jugar ahorita ¿Vas a jugar siempre? Sí No El dobles A ver, cuéntanos Qué sabroso Qué tal El torneo de veteranos Ayuda al Challenger Sí, claro ¿Suma al ambiente? Sí Se suma mucho al ambiente Aunque este año A mi parecer Estuve un poquito más Más tranquilo El de veteranos Digo Es que lo que pasa Es que más niños Menos veteranos Pues menos canchas Porque hay muchos niños ahora Ese fue nuestro problema Este año Este año se saturó De canchas Y la verdad Pero sin embargo Llegaste a la final, ¿no? Sí, así es Pero bueno Creo que te marcaron De foo Ahí te salió El león de Díaz Este Bueno Es que Díaz del león Le marcó De foo Le dijo Oye Este llegas Te espero 10 minutos En 10 minutos Llegó Y llegó en 12 minutos Y Díaz del león Es implacable Le sacó la tarjeta Y no quiso hablar Este mi solito Cayó Bueno Mucha gente Este Buen ambiente Y bueno El club Tiene un sabor Muy grande ¿No? Pues mira Tú sabes Que este torneo Se prepara Con mucho tiempo Hasta las chamarras Salieron bonitas Pues sí Entonces conseguimos Ahí un proveedor Este Muy bueno ¿Esa tila es colombiana? No Esta Esta yo creo que es importada Pero este Por eso ¿De Colombia o de dónde la trajiste? No No Pues realmente no vi de dónde La trajimos de México Yo creo que Estamos tratando Traiendo también Tila salarial de Colombia Nomás que sí El precio se nos va Pero esto Quedaron muy bien Quedaron Quedaron bonitas Las chamarras Es más Con esos pans Deberían de hacer un stand Porque La verdad A uno se le antojó Si hubo mucha petición Vamos a fabricar Otras poquitas Ahí te encargo Ahí te encargo Ahí te la tengo guardada Y dos Porque las voy a usar Todo el año Esa playa Nada más te voy a encargar Que le pongas Respuesta deportiva Digo Es lo menos Que puede ser Nada más Las sellas Y todo Pero bien Bien Pancho Pues muy bien El Challenger A gusto Tranquilo Refrendó el éxito Muy superior A todo lo que yo vi Incluso haciendo los cubos Pues sí Yo creo que Este año Regresamos A tomar allí Bueno Nos hicieron favor De invitar al comité Y formamos un equipo Porque esto Si toda la gente No es posible Cada quien en su área Hace que todo luzca más Trabajan muy bien Ya ves Nuestro nuevo director Carlitos Sainz Ha hecho un trabajo Tremendo Ayer estuve con el supervisor Estuve platicando Está feliz Es un nuevo valor Que esperamos Anda muy metido ¿Verdad? Sí Esperamos Seguir contando Con él En los demás Tornados Bien Bueno vamos a cerrar Este y vamos a hablar De otro tema Bien